¿Qué es lo que estás haciendo? Al menos, cúbrete. ¿Qué? ¿Acaso haces eso para provocar a los hombres? Esto te lo mereces. ¿Pero qué haces, señorita? ¿Era necesario hacer esto? ¿Qué no ve que va a espantar el bebé? Solo trato de alimentar a mi hijo. Encima tienes el cinismo de dirigirme la palabra. No deberían de permitir a personas como tú en espacios públicos. ¿Qué haces, Maite? Tú estás mal de la cabeza, en verdad. Mil disculpas, en verdad, por lo sucedido. ¿Pero qué te pasa? Ella solamente está tratando de alimentar a su hijo. ¿O sea que vas a defender a una desconocida? Ah, seguramente es porque te gusta, ¿verdad? Y por eso la defiendes. En verdad, tú estás enferma. Solo te estoy tratando de hacer ver el error que estás cometiendo. No puedo creer que no me apoyes a mí. ¿Sabes qué? Dame las llaves de mi carro. Fue un error venir contigo aquí a caminar. Aquí están las llaves de tu carro. Prefiero irme caminando a seguir discutiendo contigo. Ay, mi amor, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué estás así de mojada? Ay, ¿nuestro hijo está bien? Fue un pequeño accidente. No pasó a mayores. Nuestro hijo está bien. Mi amor, discúlpame por no poder pagar a alguien que te ayude. No, mi amor, no es necesario. Yo sé que has invertido mucho dinero en tu negocio. Ya vendrán días mejores. Te adoro mi vida, en serio. Y ya te extraen en la oficina. Ya necesito que regreses pronto. Sí, mi amor. Ya, mi amor. Está bien. Una cosita linda, pobrecito, que la han mojado. Mi amor, no es justo pelearnos por algo tan insignificante. No te voy a negar, sí estaba viendo a esa mujer en el parque, pero era por el bebé. Ay, no te hagas, Darío. Le estabas viendo el busto. Mi amor, ¿por qué voy a ver a alguien más? Si todo lo tienes tú. Mi amor, yo creo que ya es momento de tener un bebé. Tenemos cinco años de relación. ¿Qué estás loco? Tú sabes bien que yo no quiero tener hijos. Además, ¿sabes lo mucho que me ha costado tener este cuerpo? No se puede contigo. Si por algo trabajo tanto es para poder tener una familia más grande. Pues dedícate a trabajar y a tener más dinero, porque el próximo mes necesito dinero para operarme al busto. No te vas a operar nada. No estoy de acuerdo. A mí me gustas tal y como estás. Escúchame bien. Este es mi cuerpo y por lo tanto son mis decisiones. ¿Entiendes? No se puede contigo. Mejor me voy a dormir. Ten por seguro que no te pienso dar ni un centavo para la operación. Eso te lo aseguro. Y tú ten por seguro que yo jamás te daría un hijo. ¿Entiendes? Otra vez tú. No entiendo la necesidad de estar mostrando tus pechos al público. ¿Acaso no te bastó con lo que te hice ayer? Pero ya entiendo. Seguramente tú has de ser de esas madres solteras que seguramente no conocen siquiera el padre de su hijo. Y por eso no tienes quien te ayude, ¿verdad? No tengo por qué darle ninguna explicación a usted. Si no conoce mi vida, mejor no opine. Y hasta prepotente y grosera me saliste. Mira, ¿esto te pasa? ¡No, no hagas eso! ¡Por irrespetuosa! ¡Y corre, y corre! ¡Madre soltera fracasada! ¡Adelante! Jefe, ¿me mandó a llamar? ¿Qué tal, Darío? Sí, quería decirte que eres un excelente trabajador. Y también darte las gracias por sacar esta empresa de importaciones adelante. Gracias a usted por la confianza depositada en mí. ¿Y qué te parece si hoy salimos a cenar? De paso te presento a mi esposa y tú me presentas a tu esposa. Claro, no tengo ningún inconveniente. Me envía a la ubicación y va a llegar puntual. Perfecto, entonces nos vemos más tarde. Hasta luego. Listo, que te vaya bien. Espero no volver a encontrar a esa mujer porque me va a conocer. Mi amor, no tarda en llegar Darío. Pero él es bien puntual siempre. Esperemos que sí, porque la verdad yo ya quiero comer. Y este bebé también. Sí, préstamelo un ratito. Yo te ayudo, ¿sí? Tan lindo mi bebé. Mira, se parece a mí. Ay, yo creo que este niño tiene hambre. Dale de comer, ¿sí, mi amor? Mientras tanto voy al baño. Ya regreso, ¿ok? Amor, tengo que volver al estacionamiento. Me olvidé el teléfono en el carro y ahí tengo una información muy importante para el jefe. Está bien, pero no te demores mucho. O sabes qué, mejor voy yo y consigo un buen lugar. No, espérame aquí y yo ya vuelvo lo más pronto. Otra vez tú aquí. La misma escenita de siempre, mostrando lo que no debes. Seguramente has de andar buscando al padre de ese hijo, ¿verdad? Porque así son las madres solteras. Mira, señora, ya es suficiente. Con mi bebé no se meta porque no sabe de lo que soy capaz de hacer por defenderlo. Uno ya no puede ni siquiera venir a comer tranquilamente porque se consigue a resbalosas como tú. Pero ahora mismo llamo al dueño de este local y le cuento todo para que te eche de aquí. A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Usted debe ser el dueño de este local, supongo, ¿no? Señor, yo pienso que no debería permitir que entre este tipo de mujeres al local. Da mal aspecto y peor, dando esos espectáculos en público. Maite, ¿qué haces? ¿Por qué estás discutiendo con mi jefe? Norman, discúlpame. Ella es mi esposa. Te dije, mi amor, que Darío iba a llegar puntual. Darío, ¿es en serio? ¿Es tu esposa? ¿Es tu jefe? Sí, ella es mi esposa. Se me cae la cara de vergüenza por lo sucedido en el parque. O sea, de hecho, tu esposa es indignante. No solo por lo que hizo en el parque, sino porque hoy en la mañana tiró el coche de mi hijo. O sea, ¿aquí es la mujer de la que me estabas hablando? Así es. Ay, señores, por favor, creo que les debo una disculpa. Discúlpenme, de verdad. Además, yo no sabía que ella era su esposa. ¡Ya basta! No puedo creer hasta dónde has llegado. Se me cae la cara de vergüenza. Yo me había enamorado de una mujer diferente a lo que eres ahora. Es mejor que me retire. No, Darío, yo sé que tú no eres el del error. Yo sé que tú eres una excelente persona. Así que el lunes te espero en el trabajo, ¿ok? Ok, pero sinceramente ahora no puedo. Estoy muy avergonzado. Disculpe. No te preocupes. Darío, ¡espera! Mi amor, por favor, espera. Mi amor, por favor, perdóname. Esto lo podemos solucionar. Suéltame. ¿Qué me vas a decir ahora? A ella sí le gusta tener un hijo y no le importa dar su seno porque su hijo es primero. No como tú que no quieres tener un hijo porque tu cuerpo se daña. ¿Recuerdas lo que una vez te dije? Un hijo es como una rosa en un campo. Perdóname, por favor. Te prometo que voy a cambiar, pero no te vayas. Te lo pido. Me voy. Y no me esperes porque no pienso regresar a casa por una buena temporada. Darío, por favor. Darío, regresa. No te avergüences de amamantar a tu bebé en público porque la lactancia materna es el vínculo más perfecto que podemos tener con nuestros hijos.